Y más de la Contestar Nacional del Presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, visitó esta mañana Ixcán Quiché para supervisar e inaugurar varias obras de infraestructura. Esta carretera tiene todo un sentido. En primer lugar, va a llegar a Ingenieros. Ya el centro de gobierno, encabezado por el ingeniero Miguel Martínez, tiene ya la mesa de trabajo que está dándole vida para que en mayo del año entrante, primero Dios, podamos tener la aduana ya con toda migración y todo del lado nuestro. Esta carretera va a tener sentido porque junto con lo que hemos querido trabajar con la SAT, es la instalación de una zona de libre comercio, una zona franca, que pudiera establecerse en el Ixcán para procesar productos y poderlos exportar a México libre de impuestos y generando empleo aquí. En un proyecto que estudiaremos todo el año entrante para ver si en el año 2022 lo echamos a andar. Pero también un compromiso muy grande. En 1982, cuando vine la primera vez aquí, aquí había un centro de salud tipo B, después se volvió tipo A con encamamiento. Hoy hay un hospital que está tirado desde hace tres gobiernos atrás, ahí está tirado y no lo han querido terminar. Nosotros hemos estado ya pidiendo toda la información. El problema es un problema legal y le hemos pedido al Ministerio Público y a la Contraloría de Cuentas que separen el proceso legal de lo que pasó. Con lo que tenemos que hacer para terminarlo. Si hay un problema legal sobre lo que se hizo, que busquen a los responsables atrás. Estoy de acuerdo con eso. Pero no tenemos por qué tener detenido eso hasta que se resuelva un juicio al año, alcaldo, que nos permitan seguir con la obra. Porque al final lo que sí hubo manemico fue en lo que va hasta ahorita. Y aquí en adelante es como si fuéramos a hacer un nuevo hospital. Solo que sobre lo ya construido. Y lo queremos hacer en la brevedad posible. Ya el trabajo se está haciendo. El Procurador General de la Nación ya tiene en sus manos la solicitud para que le solicite al Ministerio Público y a la Contraloría la dispensa para que podamos seguir y retomar el hospital. Y nada me agradaría más que inaugurarlo en el primer semestre del año entrante un hospital de primer nivel, de lujo, porque es lo que ustedes se merecen en esta parte olvidada del país. Gracias. 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 Gracias.